¡Para arriba, para arriba! 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 Amor de colegio, contigo yo llego hasta el cielo Amor de colegio, revés a mi albido del cielo Amor de colegio, hay que olvidar de tu pueblo Amor de colegio, contigo yo llego hasta el cielo Amor de colegio, contigo yo llego hasta el cielo Amor de colegio, descattle el grido de tu pueblo Amor de colegio, contigo yo llego hasta el cielo Amor de colegio, voy a olvidarme y no puedo Amor de colegio,abeth Pepe Hoy un saludo mi palco, papirral, a los ocupaditos que están por allá, haras